¿Qué es el espacio digital de Frente con Óscar Ortiz? Uno de los temas fundamentales de este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz es hablar sobre la cultura, porque la cultura es una de las principales riquezas que puede tener un pueblo y en mi opinión también es algo que realmente puede servir para desarrollar una nación de forma muy importante. Y vamos a conversar con alguien que llegó hace 30 años a nuestro país, el padre Piotro Narot, quien es miembro del directorio de la Asociación Pro Arte y Cultura, que organiza ese ya tan famoso festival de música renacentista y barroca, Misiones de Chiquitos. Muchas gracias por estar aquí, padre Piotro, y por el esfuerzo que ha hecho para participar en este espacio digital. Un placer, Óscar, y más bien gracias por dar espacio también a lo que usted ha definido tremendamente importante para la vida de una sociedad que es la cultura. Así es. Padre, con la pandemia nos hemos quedado sin festival. APAC siempre ha realizado una actividad que ha tenido además un impacto social muy grande. todos los años, creo que un año el Festival de Música, otro año el Festival de Teatro. Usted es director artístico del Festival de Música Renacentista y Barroca. ¿Qué va a hacer APAC? ¿Cómo están encarando el futuro? ¿Qué actividades van a haber este año? ¿Qué están planeando para el 2022? El desafío es grande, pero cuanto más grande el desafío, yo creo que en los artistas de Bolivia, pero también en los administradores del festival, en APAC, crece, digamos, la fiebre por tener espacio para aprender del arte y para comunicar, digamos, el arte, no nos hemos rendido. Es muy duro, especialmente en el rubro económico. Es realmente duro. Pero en cuanto a la motivación, en cuanto a la convicción que nosotros el primer día que podamos volver a sonar, a proyectar para Bolivia y para el mundo este más singular manuscrito musical que existe en el mundo, el más singular. No hay nada que podría ser comparado a lo que ha creado y ha salvado Santa Cruz, las misiones, lo de chiquitos. Nosotros lo vamos a hacer. Tuvimos que, cuatro semanas antes de comenzar nuestro festival de música el año pasado, tuvimos que parar por la pandemia. Hemos intentado de hacerlo primero unos cuatro o cinco meses más tarde, creyendo que esto no va a durar mucho, pero luego hemos reprogramado el festival para estas fechas de este año. De hecho, después de la Pascua, una semana tendríamos que tener el festival de 2020. Tampoco lo podemos hacer. Lo hemos reprogramado de nuevo. Pero, Oscar, si usted ocupase mi cargo en APAC y si usted conociese, a partir de lo que yo hago, porque no soy yo quien es el héroe de esto, es el pueblo boliviano que ha salvado las más singulares colecciones de música del mundo, si usted estuviese en mis zapatos, con mi cargo, y pudiese leer la correspondencia que nos llega casi diariamente del mundo, Los artistas, hasta de primera fila de fama mundial, escriben a Bolivia, escriben a APAC, queremos volver a chiquitos. Y más todavía, todos hemos vivido un momento muy complicado. Pero la gente quiere volver a chiquitos, no solamente por la calidad del festival que hemos construido. Y así como es mi lectura de todo esto, nosotros de APAC fuimos los organizadores, los que comunicaban, digamos, todo esto. Pero el festival es de bolivianos, es de Santa Cruz, es de las misiones, ustedes se apropiaron de eso. Y nosotros fuimos suficientemente inteligentes, suficientemente prudentes para guiar. Pero, digamos, la construcción es de todos nosotros. La gente quiere venir aquí, no solamente por el prestigio que este festival se ganó en el mundo, absolutamente en el mundo, sino también por el espíritu de las misiones. Los artistas de menos... ¿Cuál es el espíritu de las misiones? Sí, ¿cuál es el espíritu? Bueno, es esta paz, este paz, la esperanza, la solidaridad, la hospitalidad, y el oído por el arte musical. Y grandes figuras quieren volver aquí para recuperarse después de la pandemia. No están hablando de Nueva York, que claro, es el lugar donde uno quiere estar, de Londres, Wigmore Hall, etcétera. Pero varios nos escriben que quieren volver aquí a tal grado de esta comunicación que algunos, el año 2022, escriben cuándo van a hacer el festival, porque nos proponen conciertos o la gira en tal fecha, y si se produce el conflicto, nosotros vamos a declinar otra oferta para venir a las misiones. El año 1996 se organizó el primer festival, ya pasaron prácticamente 25 años. Usted ha estado desde el principio. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo nació esta idea? Si realmente tenían esa perspectiva de lo que se iba a lograr, y mirando desde hoy hacia atrás, ¿cuál es la trascendencia que usted ve que ha logrado el festival? En mayo, en un mes y medio, pasarán 30 años desde que yo vine a Bolivia por primera vez, y 40 años desde que conozco América, porque en 81 yo recibo, digamos, la ordenación sacerdotal, y tres semanas después ya estoy en el Paraguay, y allí he comenzado, y luego fui a los Estados Unidos para hacer mis estudios, y viviendo en los Estados Unidos me entero que en Bolivia pasa algo, que en Bolivia hay música, que Hans Roth está activo. Entonces he dejado todo en… Hans Roth es el arquitecto que restauró la iglesia de la misión de Chiquitos. Exactamente, y en 91 he llegado aquí para revisar, digamos, los archivos, tres de estos, el de Chiquitos, que es el principal, el de Mojos, que es lo que complementa en varios momentos lo de Chiquitos, porque es del mismo fenómeno de las antiguas reducciones, y el de Sucre, donde, digamos, hay toda la descripción, no hay tanta la música de las misiones, sino la descripción de la vida musical. Y en 91 le llego para conocer esto, y me fui a Concepción, y no fue el obispo Bessel, sino Hans Roth, que guardaba estos manuscritos que ya ha traído de San Rafael, porque el manuscrito se guarda en Concepción, pero la mayor parte, el manuscrito misional es San Rafael, que se complementa con Santa Ana, porque Hans Roth, cuando encuentra esta cosa en San Rafael, no pasa un mes y está en Santa Ana buscando más. Entonces, Hans Roth me da este manuscrito, todavía en cajas, sin catalogación, sin otra cosa, y yo no pude creer, a pesar de que, teniendo seis años, yo ya sé leer música. Toda la vida estuve en las escuelas de música, he estudiado en Europa, en los Estados Unidos, nunca se habló del renacimiento del barroco en América, y mucho menos en las misiones, pensando que todo está perdido. Y cuando he visto esto, es, bueno, yo soy católico, usted también, pues, creyente o católico, y Bolivia es un país bastante católico, y entendemos que es bautismo, ¿no es cierto? Entonces, para mí ha sido como el segundo bautismo, que algo ha cambiado, realmente, totalmente ha cambiado. Yo sabía que, desde el primer minuto que veo todo esto, que es un valor que el mundo no sabe que existe, que lo busca, y que mi vida cambia. Y en este momento, no hago un voto que, de aquí hasta mi último respiro viviré en Bolivia, pero sé que así va a ser mi vida. Y vuelvo a los Estados Unidos después de tres meses de investigar acá, y presento mi primera redacción de tesis doctoral, y me hacen salir de la sala diciendo que, bueno, esta cosa no es posible, que algo estoy inventando, ¿no es cierto? Porque el mundo no estaba listo para admitir que lo que pasaba en el siglo XVII y XVIII en Europa no era superior. Siempre hemos creído los europeos, ¿no? con toda nuestra historia, etcétera, lo que nos hemos creído. Pero no supimos valorar lo que ha ocurrido acá. Y lo que demuestra la notación musical de los archivos de Bolivia es que, al comienzo del siglo XVIII, el centro de la producción musical en el mundo no era una catedral europea, que tenía una espléndida vida musical, pero en las reducciones, la vida musical, la música en la liturgia sacra, superaba lo que pasaba hasta en Roma, hasta en Notre Dame, hasta en Sevilla, o lo que fuera. Padre, hace algunos años yo tuve la oportunidad de organizar una visita al Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, a Santa Cruz. Y nos fuimos casi una semana a recorrer las misiones de chiquitos y tuvimos el gran privilegio de que usted nos recibiera en la catedral de Concepción y nos recibiera, nos hiciera conocer el archivo musical de chiquitos. Para mí fue algo emocionante verlo usted agarrando en un ambiente con todos los cuidados necesarios, con unos guantes especiales, esos manuscritos de más de 300 años, entiendo. Y realmente me quedó eso siempre, de que tampoco conocemos lo que usted llama esa riqueza tan singular que tenemos aquí y que, como usted dice, es algo único en el mundo. Ya nos ha venido hablando de ello, pero podría describir, por ejemplo, no sé, cuántas obras se conservan ahí. ¿Cuál es realmente el valor de ese patrimonio que tenemos ahí los cruceños, los bolivianos? APAC ha ayudado mucho en despertar la conciencia sobre el valor artístico, pero también espiritual de esta música. Y en 91 yo conozco más o menos 5.500 páginas de música. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque la prensa comunicaba a veces 5.500, a veces 3.100, dependiendo. Si hablamos de folios, un folio puede tener dos páginas, ¿no es cierto? Pero la página de música más o menos 5.500. Merced también a los festivales, a todo lo que se habla de esta música, de las misiones, creció la conciencia. Luego llegó lo de Mojos, que son más de 7.000 páginas, solo que es otro discurso porque en Mojos hay mucha música post-reduccional y hay mucha música repetida que digamos en Chiquitos una obra tiene una sola copia, en Mojos podría tener 20 copias porque se copiaba para 20 comunidades. Lo de Chiquitos es más voluminoso. Luego apareció lo de Apolo Bamba, luego apareció lo de los Guarayos, de Ascensión de Guarayos, de Urubichá. Hoy tenemos 13.000 páginas de música misional. Sin contar lo que hay en Cochabamba, el archivo más voluminoso, musical que Bolivia tiene es el de Sucre, el que proviene de la Catedral y de la Iglesia San Felipe Neri en Sucre la Plata. Antes no hay país en América que tuviese la documentación musical tan grande. Luego tenemos la música medieval o más temprana todavía que son los libros de Cantoliano, más de 40 en Sucre, 18 en Tarija. Yo podría dar clase de historia de música del occidente a partir de lo que hay en Bolivia sin necesidad de ir a Europa. Esto es tan rico. También hay que siempre tener en cuenta que si nosotros respetamos el tema del indígena no podemos no apoyar este festival y este movimiento porque en ninguna otra parte del mundo podemos detectar la influencia del indígena sobre la música barroca como lo como es el caso de Chiquitos de Mojos de Guarayos. Y todos esos documentos ya han sido obviamente que conservan los originales con todos los cuidados pero ya han sido recuperados por ejemplo impresos están accesibles para los investigadores? Mira Oscar yo agradezco a tantos que me han apoyado ¿no es cierto? Y he trabajado de forma muy consciente 30 años. He publicado casi 50 volúmenes de estudios con música sin contar libros de texto o más de 120 artículos sobre el tema en cinco lenguas pero teniendo casi 50 volúmenes de música esto es un anuncio de lo que vendrá. Nosotros lo que conocemos es tal vez cerca de 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 coda final del primer movimiento de gran sinfonía que todavía vendrá nosotros no conocemos ni la mitad de lo que hay a pesar de 30 años de actividad escolar artística y otros aspectos ¿no es cierto? Cuando usted dice no conocemos ni el 50% pero están están accesibles los otros documentos se han conservado Sí y no el archivo de chiquitos está musical porque hay otros archivos de chiquitos está totalmente restaurado y con el criterio más moderno con una inversión económica tremenda pero tremenda si si esto no existiese y la mayor parte de dinero vino del extranjero expertos vinieron del extranjero y está guardado en unas condiciones que que ni desde Londres ni desde ninguna parte del mundo podrían digamos cuestionar estuvimos en el archivo usted ha visto hasta mi comportamiento que no soy casi dueño de esto en 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 el término de historia de número de años a mí me da la impresión de estar no sé en un laboratorio de la NASA así es así es hasta yo si quiero ver el manuscrito mismo necesito llenar el papel necesito esperar no nadie me va a dar el papel me van a dar la copia hay que tener una razón una justificación tremenda digamos una necesidad que justifique que me pongan no la copia del manuscrito o la copia de digital que tenemos esto ya no se va a perder porque hasta tenemos la copia en la nube se podría perder el original pero lo dudo esto está totalmente restaurado pero no así otros archivos mojos hemos hecho muy buen catálogo hemos hecho primero el inventario pero el papel no ha sido restaurado todavía en sucre están trabajando esto pero tampoco ha sido terminado no solamente chiquitos también por ser tan singular tuvimos suerte de convencer el mundo a través de las embajadas ministerios gente de buena voluntad universidades expertas en el tema para ayudarnos esto está bien cuando usted habla de algo singular algo único por ejemplo otros países tuvieron también misiones jesuíticas por ejemplo Brasil Paraguay Argentina ellos no no tienen un archivo similar esto esto es lo sorprendente Oscar y tenemos que tener conciencia de esto y los bolivianos tienen que sentirse muy orgullosos de eso Paraguay norte de Argentina no porque todo esto era Paraguay sur de de Brasil todo esto era la provincia del Paraguay la provincia jesuítica tuvieron que tener mucha más música que en Chiquitos porque allí por simple razón allí las misiones duraron 80 90 años más que acá aquí en Mojos la primera reducción surge en 1681 y en Chiquitos en 1691 mientras que en 1610 en el Paraguay ya tienen reducciones y donde hubo reducciones hubo bibliotecas con música buena liturgia etcétera y tenemos descripción de lo que pasaba en las reducciones de allí antes antes de 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 venir la música y las reducciones de acá no nos olvidemos que y allí todo está perdido totalmente todo está perdido hasta si queremos la única música en el mundo que se ha salvado de las reducciones con el texto en guaraní no la busquemos en el Paraguay la tenemos en Chiquitos más sabemos que el compositor jesuita de más renombre que vino a América nunca llegó a las misiones pero estuvo en Córdoba Argentina Domenico Zipoli si conocemos su música no es de Córdoba porque allí todo se ha perdido lo conocemos merced a Chiquitos y a Mojos y aquí cuidado no es muy popular para mí decirlo y esto me me trae también dificultad ahora ya menos porque ya los debates que hemos tenido en los simposios etcétera pero nosotros no conocemos Zipoli cordobés nosotros conocemos Zipoli chiquitano es decir que cuando la copia de música de Zipoli llegaba desde Córdoba o desde Paraguay aquí los músicos indígenas hacían nueva copia nuevo arreglo de Zipoli así como la música de Europa que llegaba a las misiones no es la música europea justamente si queremos reconstruir el pensamiento del indígena no vayamos a Sucre no vayamos a altiplano yo he 19 años he vivido en La Paz no tengo ningún y he hecho mucho con Ramiro Soriano y Coral Nova por los chiquitos también pero la cosa es que aquí tenemos porque llega la música de Europa y que dice un indígena músico que es culturalmente más rico que un europeo porque al conocer nueva música él no deja lo suyo sino como ahora usted me pregunta en castellano yo respondo en castellano no en polaco y esto no me perjudica me enriquece o podríamos hablar en otra lengua no es cierto culturalmente o en en el rubro de cultura musical uno puede ser bilingüe y trilingüe entonces ellos ven la música europea y dicen bonito pero cambiemos y allí uno conoce el alma la estética la fe del indígena y y yo creo que que los ministerios sucesivos la presidencia aquí hemos recibido muchísimo apoyo de la gobernación de las alcaldías aquí de santa cruz pero también de las misiones que se han tomado conciencia que esto es nuestro quiere decir de todos que hemos vivido aquí pero esto es también de los indígenas y lo representa entonces tenemos que apoyar estas actividades no solamente para hablar de las reducciones sino también de los indígenas porque la creación de ERIOS en 96 cuando organizamos el primer festival lo hacemos en santa cruz en san javier y en concepción porque no pudimos llegar más lejos además nadie creía que esto iba a durar tanto y crecer tanto ¿qué es esta música Oscar? yo me pregunto a mí después de 30 años de estudio que lo que en 91 conocen 8 o 10 personas hoy en día es uno de los temas más calientes en el mundo en el rubro de musicología hemos presentado esta música de la música en esa música en Miami en Nueva York en Wigmore Hall varias veces en Dame Emma Kirkby una de las más fabulosas sopranos de música antigua ha cantado en lengua chiquitana estuvimos en Viena en Tokio en el mundo entero No hay otro archivo en América que hubiera ganado este escenario en 30 años. Entonces, cuando hacemos fútbol, y yo soy muy deportista, ¿no es cierto? No miro fútbol o deporte, yo practico deportes, bicicleta, natación, corro, todo, ¿no? Pero cuando nos ponemos a jugar fútbol, uno que otro partido nos sale, otros perdemos, ¿no es cierto? Pero cuando tomamos violines y oboes y cello y otros instrumentos, los hijos de ustedes, en sus manos, cuando abren la boca y cantan esta música, salen campeones siempre. Padre Piotro, realmente no me queda más, sino agradecer primero a usted por todo el trabajo que ha realizado estos 30 años, por recuperar esa gran riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas, de Bolivia a todas, y esperar que pueda seguir ayudando al desarrollo de nuestra nación con ese trabajo para proyectar la música de chiquitos al mundo, obviamente la música de mojos, la música de charcas. Realmente le agradezco y espero que la pandemia nos permita pronto tener nuevamente el festival. El próximo festival ya lo hemos anunciado, hemos reprogramado para las fechas 22 de abril al primero de mayo. Las agencias de viaje ya están... Sí, 2022, porque no podemos hacer virtual. El festival Misiones de Chiquitos es en Chiquitos, es la misión. Pero, dulce sus palabras, Oscar, pero yo no tuviera el éxito en mi vida si Dios no me bendijera con el pueblo como ustedes. Realmente yo creo que sí, mis conocimientos son mis conocimientos y esto es mi trabajo, pero sin ustedes no sería posible lograrlo. Entonces yo lo considero que nosotros lo hemos logrado. APAC ha sido este guía. Yo he sido el estudioso cuando se hace el primer festival, el único de lo que luego fueron, digamos, son de APAC, que entendía todo esto en términos de música fui yo. Pero hasta tal situación, digamos, nunca iba a dar el éxito pero si Santa Cruz y las Misiones y Bolivia no hubiera apropiadose de eso, lo hemos construido juntos. Así que estas felicitaciones también para ustedes. Qué bueno que usted y tanta gente se hayan dedicado a una labor tan noble. Gracias nuevamente, gracias por participar en este espacio digital. Gracias, Oscar, un honor. Gracias. Estoy seguro que ustedes compartirán conmigo la alegría que ha sido escuchar al padre Piotro Narod, el reconocimiento que sentimos por ese gran descubrimiento, esa gran construcción que significó el desarrollar el archivo musical de Chiquito. Y esto nos marca un derrotero, nos marca un camino. Gracias a personas como el padre Piotro, pero también a personas que trabajan en la Asociación Pro Arte y Cultura, ya llevamos 25 años con este festival de música renacentista y barroca Misiones de Chiquito. Esto no es solo un tema de cultura, no es solo algo que beneficie a quienes les gusta la música. es algo que realmente ha cambiado las condiciones de vida de muchas poblaciones, realmente ha significado oportunidades para muchos jóvenes que a través de la música han podido desarrollarse personalmente, han podido formarse incluso en el exterior del país y tener otras condiciones de vida que no hubieran podido gozar si no hubiera habido este trabajo a través de la cultura. También han cambiado las condiciones de vida de las poblaciones de personas que mediante este turismo cultural pueden desarrollar servicios como hotelería, como gastronomía, o pueden desarrollar sus propias habilidades artesanales para poder generar nuevos ingresos para sus familias. Esto creo que nos enseña, esta experiencia, un camino también hacia el desarrollo, un desarrollo que es social pero que también es económico y el inmenso potencial que tiene la cultura para generar oportunidades de progreso, de prosperidad, de bienestar para la población boliviana. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Frente con Óscar Ortiz. Espero que hayan disfrutado como yo lo disfruté la conversación sobre el Festival de Música Renacetista y Barroca Misiones de Chiquitos.